Participa en la Feria de Crédito Estudiantil Uniautónoma. Del 22 al 25 de noviembre te esperamos aquí en la oficina de Crédito y Cartera. Contaremos con la participación de nuestros aliados financieros, quienes te darán distintas alternativas para estudiar y hacer realidad tus sueños. ¡Ponte pilas! Asista a la feria y recibe el 5% de descuento adicional al pronto pago activo a la fecha. ¿Qué esperas? No te quedes sin matricular.